Isagen construye actualmente el Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso en el Departamento de Santander. Con una capacidad instalada de 820 megavatios, será una de las cinco centrales de generación más grandes del país, teniendo en cuenta la diversidad cultural y de naturaleza de la zona, junto al desarrollo que aporta la llegada del proyecto a la región, con la conformación de un embalse del orden de 7.000 hectáreas, restitución de 51,3 kilómetros de vías en mejores condiciones, creación de una franja boscosa de protección alrededor del futuro embalse, que conectará a través de un corredor biológico al Parque Nacional de Yariguíes, entre otros aspectos, se genera un escenario propicio para el desarrollo turístico de esta zona de Santander. Isagen, con el propósito de realizar la inserción del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso en el territorio, con visión de futuro y como oportunidad real de desarrollo para la región, considero conveniente realizar el estudio de factibilidad turística de la zona de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso, cuyos resultados se presentan a continuación. Estudio de factibilidad turística del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso y su área de influencia. La riqueza hídrica del departamento brinda la posibilidad de suministrar servicios de transporte fluvial y actividades acuáticas sin motor, como pesca deportiva, pesca artesanal, remo, entre otras, sin duda grandes atractivos de esta ruta. Con ello, la participación de las comunidades serán intangibles al hacerse partícipes como guías e instructores en las diferentes prácticas o potenciales turísticos. Cabe resaltar que es de vital importancia contar con todos los elementos de seguridad necesarios para realizar estas actividades. Ruta del Tabaco, Cacao y Café La creación de nuevos centros de participación como el Parque Nacional del Cacao y otros proyectos generan oportunidades a las comunidades al vincularse como proveedores o prestadores de servicios, todo ello de la mano de las alcaldías municipales y la presencia de agremiaciones como Fede Cacao, con el fin de dar paso a una buena atención que aumente la estadía promedio en la región. Ruta del Recuerdo La construcción de los ferrocarriles en el país fue de vital importancia en el desarrollo económico y conector del centro del país con la costa caribe. Es por esto que el rescate del patrimonio, como la red ferrea del departamento, dan oportunidades a las comunidades para la participación en toda la cadena de valor, desde la promoción del destino, realización de souvenirs, materiales para la ruta, transporte, gastronomía, entre otros. Ruta Manatíes Para lograr que este producto ecoturístico sea de clase mundial, las comunidades adquieren la cualificación de informadores turísticos para realizar las guianzas de esta ruta endémica, promoviendo la recuperación de los cuerpos de agua y la conservación de los manatíes, una especie en peligro de extinción, con la articulación de las corporaciones autónomas regionales CAS y CDMB. Asimismo, se abren oportunidades para que los lugareños suministren el servicio de transporte fluvial y terrestre para la realización de la ruta. Ruta Guanelenguerque El restablecimiento y la restauración de los caminos reales del departamento proporcionan actividades de senderismo donde los visitantes requerirán acompañamiento de guianza, interpretación de las historias que se entrelazan en los caminos empedrados, zonas de alojamiento rurales y alimentación como opciones de inclusión laboral o nuevos emprendimientos. Ruta Aves Cantoras El conocimiento que las comunidades deberán adquirir para la realización de la guianza en el avistamiento de avifauna con la posibilidad del acompañamiento de Proexport, conviertan esta ruta en un producto apetecido y bien pago por los extranjeros. Ruta de la fe Santander conserva una fuerte tradición religiosa que se manifiesta en las numerosas catedrales, iglesias, capillas, santuarios y monumentos sagrados, especialmente en Girón y Zapatoca. La realización de las nuevas obras de conexión vial facilitan el desempeño de los servicios de transporte entre los distintos recursos, oportunidad para realzar las artesanías religiosas de la región y promocionarlas a los visitantes. Ruta del dulce La ciudad dulce del país, Florida Blanca, la capital piñera de Colombia, Lebrija y la capital cacautera, San Vicente de Chucurí, seducen dulcemente a sus visitantes. Los dulces de la región son parte de nuestro patrimonio cultural. La articulación de los sectores del agro y el turismo generan inclusión laboral y agregan valor con la innovación y desarrollo de productos de calidad como la chocolatería fina, de aceptación nacional e internacional. Ruta gastronómica En el departamento de Santander podrá saborear los deliciosos platos típicos de la región. Industrias de la agronomía, ganadería, pesca, cultura y turismo se integran para hacer de esta ruta de amplias posibilidades la de mayor productividad con la creación de empresas, empleos y prestación de servicio de bebidas y gastronomía. Todo ello con una posible intervención y apoyo del Ministerio de Cultura y el Vice Ministerio de Turismo. Ruta de la energía La hidroenergía, el petróleo y la palma son sectores estratégicos para el departamento de Santander. Proyectos como la hidroeléctrica Sogamoso, el Museo del Petróleo, entre otros, que se suman al desarrollo y muestra de procesos que se aplican en la industria energética, originan una serie de posibilidades, entre ellas, empleo para lugareños que se capaciten en los sectores productivos como soporte a estas actividades que giran en torno a la ruta de la energía. Ruta integradora Isajén, teniendo presente que el embalse será un eje integrador, hace entrega del estudio de factibilidad turística de la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Sogamoso a la región, esperando que los resultados del mismo sean un aporte para el desarrollo turístico de esta zona de Santander en el corto, mediano y largo plazo. Gracias por ver el video.